Bueno, para nosotros fue un triunfo muy importante, vital. Necesitábamos los puntos contra un equipo muy duro, que juega muy buen rugby. De hecho que está peleando las posiciones más altas, compitiendo de igual a igual contra los clubes más grandes de la división de honor. Era una parada difícil para nosotros, pero bueno, venimos trabajando muy duro. Los chicos se están esforzando mucho. Una plantilla corta que estamos mejorando semana a semana. A veces nos alcanza para obtener puntos, a veces no. Hoy con un poquito de juego y un poquito de suerte que siempre es necesaria, nos pudimos llevar cinco puntos vitales para nosotros.